Así es, con Carlos Núñez. Aquí estamos amigos, ya pues tocando los temas que comprometen a la gestión del alcalde de Bermúdez y a todo su equipo. Y habíamos quedado en hablar de un tema que es bien, bien interesante y es una saturación que hay de alumnos en las escuelas del Doral. Y me doy cuenta porque en primer lugar han bajado de calificación alguna, después que les cambian el nombre, lo que era el Middle School fue por un tiempo Ronald Reagan, ahora es John I. Smith. O sea, se da cuenta que es que están rotando a la gente según están llegando a la ciudad. ¿Qué tiene imprevisto tu equipo para ese tema, para coordinar un poco ese tema? Bueno, hay dos cosas, porque uno de los primeros problemas que existe también, que impacta a las escuelas, Carlos, y hay que ser sinceros, y esto lo noté también tocando a las 3.000 puertas, hay muchas personas viviendo dos o tres familias en algunas casas, y cosa que técnicamente no es legal bajo la ordenanza de la ciudad. Eso incrementa el número de estudiantes que existen en nuestra ciudad, número uno. Eso es un tema que tenemos que lidiar con ese tema aparte, pero eso impacta a las escuelas. Oye, hay un tema, aprovechando lo que tú lo tocas, que mucha gente aquí lo hace, y todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada, es que tú dices, ah, mira, yo quiero que mi hijo estudie en la escuela del Doral. ¿Tú me puedes prestar tu dirección para...? Correcto, que también es otro problema adicional que empeora. Pero yo creo que, en primer lugar, yo he hablado con Susy Castillo, obviamente ella es residente del Doral, es la representante de la Junta Escolar. Ella está trabajando, y yo voy a trabajar, me he llegado a ella, para traer un tercer high school, aunque sea, no está ahora Doral, lo que antes era Doral, pero, claro, John, I spent, porque tenemos suficientes escuelas de K o kindergarten hasta octavo grado. El tema se convierte, entonces, en qué tenemos con la high school. Aquí, en esta área del White Course, la escuela que está aquí, que es un charter school, tiene planes para tener un high school también. Estamos trabajando con ello, porque ahí podemos hacer cosas creativas también, para que sean primordialmente estudiantes del Doral. High school como el Doral Academy, que ha crecido una barbaridad, pero ya no la más. Correcto, y también hay un sitio hacia el norte, cerca de Reagan, más hacia el este, donde había un sitio originalmente para una escuela también, que es una escuela que fuera de kindergarten hasta 12 grados. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener una relación mejor con la Junta Escolar. Claro, trabajar de la mano. Una de las propuestas que yo he hecho con Susy, que yo creo que fuera bueno, es ofrecerle a ella, por lo menos una vez a la semana, su oficina aquí en la ciudad, para que los residentes que tienen preocupaciones estén más accesibles a ella. Y para que ella vea bastante de cerca también las quejas. Correcto, correcto. Ella tuvo sus hijos que estudiaron aquí, sí que ella entiende bastante bien. Obviamente, ella es uno de nueve, pero tiene que trabajar dentro del sistema, pero es la persona que tenemos que trabajar con ella para poder conseguir los fondos, para poder tener las escuelas. Es un tema que tenemos que analizar, y como te mencioné, los tres problemas más serios son eso. El número de estudiantes que actualmente tenemos, el número de estudiantes que están incrementando por razones económicas que están cambiando en la ciudad, que es un tema también por su propia cuenta. Lo que mencionaste, un gran porcentaje de personas que no viven aquí, pero trabajan en Doral y quieren tener sus hijos en estas escuelas, o trabajan cerca, o tienen amigos. Y la última cosa es la construcción de estos nuevos sitios, que necesitamos crear lo que se llaman los escaños para los niños. ¿Y sabes que le sumaría yo también la cantidad de personas que están llegando nuevos a esta ciudad, sobre todo venezolanos, que cada vez están huyéndole más a las crisis de sus países, y pues escogen esta ciudad porque por razones obvias es una ciudad... Una cosa que nos ocurrió a nosotros muchas veces con los estudiantes venezolanos, que ya no pasa tan a menudo, porque desafortunadamente muchas personas tienen que dejar a Venezuela permanentemente, pero hubo un periodo donde muchos de los... Durante diciembre a febrero, o terminada de noviembre a febrero, cuando habían vacaciones en Venezuela, los padres venían, ponían a los niños en la escuela, a veces se iban ellos de vacaciones y dejaban a los niños en la escuela, y por ley en los Estados Unidos tenemos que proveer esa... O ellos tienen el sistema, la Junta Escolar tiene que proveer ese servicio de escolar, aunque sean niños que estén solamente aquí visitando. Sí, porque la Junta no está presto a saber de que van a venir por un mes o dos meses. Correcto, y eso impacta los números, ¿no? Entonces, yo creo que son temas que tenemos que... Y te voy a hacer una cosa, hay que ser sincero, el tema económico no solamente en Venezuela, pero en otros lugares, sí impacta a Doral. Primordialmente Venezuela, porque hemos tenido una gran inmigración de comunidad venezolana, y ahí es donde vienen algunos de estos sitios donde hay en una casa dos o tres diferentes familias. Exactamente, sí. Incluso, tocando puertas, había apartamentos donde habían dos o tres familias. Sí, porque yo me voy, ¿dónde me voy? Me voy para casa de un hermano, me voy para casa de un primo, y eso ya es casi humanitario eso. No, es correcto, es un proceso que ocurre, lo ocurrió a los cubanos, lo ocurrieron a los nicaragüenses, no es una cosa que eventualmente no se va a superar, pero es un proceso, si vas los viernes, y Patricia Andrade hace un gran trabajo los viernes aquí en Doral, ayudando a las familias venezolanas, no solamente en Doral, de todo el condado, en dándole, en algunos casos, cosas bien básicas. Sí, incluso comida, tan básico como comida. Y lo ha hecho, precisamente, que es un trabajo increíble. Yo también lo veo mucho en la iglesia, con el Padre Mago. Y en la iglesia también, no solamente... Y en otra parte del condado Miami-Dade también, pero yo creo que eso tenemos que... Todo eso nos impacta a nosotros más que otras ciudades. Sí. Ahora, fíjate, cuando hicimos el debate, tocamos temas interesantes. Los muchachos que vinieron a preguntar se preocuparon mucho por la droga, que fue la pregunta que ellos puntualmente hicieron, pero después se quedaron hablando contigo y quedaron hablando con nosotros, con Juan Carlos Rezoló que conmigo, y a ellos les preocupaba la falta de actividad cultural en las escuelas y entre las escuelas de la ciudad. ¿Tú tienes previsto hacer algo con relación a eso? Mira, yo creo que hay algunos programas que tenemos con la juventud vía la ciudad. Adentro de las escuelas no controlamos ese proceso tanto, pero uno de los temas que existe es si vamos a tener un centro cultural o no. Mi opinión personal es que si podemos tener un centro cultural con Miami-Dade College y posiblemente con una de las escuelas aquí, es preferible por la siguiente razón. Los centros culturales típicamente pierden dinero en los Estados Unidos. Lo estamos viendo con el South Dade Governmental Center. Yo creo que lo que nosotros podemos hacer es ayudar a llegar a ese sitio y con los jóvenes crear más programas culturales para ellos. Claro. Y con el nuevo parque que eventualmente se va a terminar, donde sí hay más sitios y espacios para tener eventos. Y ese es uno de los problemas con ese parque. En ese parque estaba diseñado originalmente y todavía está un auditorio, por ejemplo. Un sitio para jugar baloncesto que se puede usar para otras cosas culturales. Claro, de múltiples usos. Pero si no se termina, no hay manera de poder usarlo. Sí, porque a mí, por ejemplo, me encantaría ver, como te lo decía en el programa anterior, un festival de la voz estudiantil, que no hace falta hacerlo dentro de las escuelas, sino motivar a las escuelas a que escojan sus talentos y los lleven a una competencia que la ciudad de Doral sea la que la promotora. Sí, nosotros hemos hecho cosas así en el pasado. Lo hemos hecho con programas que tenemos en el parque, etc. Yo creo que se puede expandir y extender. Yo creo que hablando con los muchachos que el día fue muy interesante porque obviamente ellos entienden. Y una de las cosas que más me gustó de esta campaña es que hubo muchachos que votaron por mí, que yo fui coach de baloncesto con ellos, no solamente con alcalde, pero me conocían de ser alcalde, me conocían de ser coach de baloncesto con ellos, o de cuando mis hijas hacían kung fu o baile. Así que yo he visto muchos de estos muchachos que han crecido y están muy felices de ser Doralino. Te conocen en tu gestión. Sí, pero estaban muy felices de haber sido Doralino. Y les preocupa mucho, a la gente les preocupa mucho el tema ese que ellos mismos te plantearon en el debate, el tema de la droga. Y ese tema, pues, deben de ver a tratarlo con mucho ahínco aquí en la ciudad oral porque es un tema que yo sé que está dentro de las escuelas, pero los alrededores de las escuelas lo aprovechan. Te voy a decir algo, ese tema es un tema importante no solamente con las escuelas, pero también, como voy a mencionarte en las afueras, desafortunadamente cuando hay tantos sitios para renta, hemos tenido situaciones donde hay lo que le dicen grow houses, donde las personas adultas usan eso para droga, actividades. Y eso es un tema que tenemos que lidiar. Mira, un tema que vamos a tener que lidiar ya inmediatamente es que ahora es legal la marihuana, en cierta manera, y hay compañías que quieren abrir en Doral. Y ahora empiezan a hacer el mal uso de lo legal. Entonces, hay que ver, son temas que como ciudades tenemos que lidiar, y otras ciudades también tienen que lidiar con ese tema, no vamos a ser sinceros, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de cosas que son ilegales. Trabajando con la Junta Escolar, la cosa que yo te diría es lo siguiente, yo creo que trabajando con la Junta Escolar para tener más orden adentro y fuera de las escuelas es importante. Cuando era alcalde las primeras dos veces, los primeros nueve años y medio, teníamos un grupo de policías que trabajaban con la comunidad, que estaban muy, muy allegados a lo que ocurría en las escuelas. Y eso nos ayuda mucho. Porque tú sabes que los que venden droga y lo que manejan eso están a la casa de un muchacho inocente alrededor de la escuela, no adentro, porque no son tan estúpidos como para hacerlo adentro. Correcto, pero Carlos, tú sabes muy bien que si hay un muchacho que no está haciendo lo correcto, vamos a decir, que está él mismo trabajando con otras personas para hacer algo ilegal, cuando tienes una policía comunitaria que escucha a los niños, que tiene contacto, las cosas se escuchan, porque los niños hablan uno con el otro. Bueno, mira, vamos al otro corte y vamos a tocar en este tema, en un tema que yo creo que es el que todo el mundo espera, que es el tema del tráfico y el tránsito en la Ciudad Doral para ver los planes. Amigos, no se vayan de nuestra sintonía, ya regresamos. Así es, con Carlos Núñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!